¡Vamos a por todas! ¡Vamos a intentar sacar un resultado espectacular! ¡Es la culminación! ¡Es la culminación! ¡A 43 años de lucha! ¡Gracias por haberme seguido hasta aquí! ¡Gracias! Para eso vamos a afrontar esta campaña. Para ganar y hacer posible con el mayor número de diputados para no tener que depender de los demás. Para que no nos tengamos a media legislatura que encontrar con crisis de los partidos. Nosotros no la vamos a tener, ¿eh? Ya os lo aseguro. Nosotros crisis internas, ninguna. Pero si las tenemos, porque tenemos que pactar con otros que sean los menos necesarios esos votos. Pero quedaos con estas tres ideas. Somos un partido distinto, honrado, predecible. Es un partido unido. Es un partido que en Cantabria ha puesto a Cantabria donde nos dejaron estos arruinados hace cuatro años con unos datos espectaculares. Y donde no queremos del gobierno de España nada más que nos haga lo que tienen los demás. Para eso estamos aquí. Pero ahora no hay que confiarse. Hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Mayor todavía porque nos estamos jugando de verdad el futuro de nuestros pueblos, de nuestras villas y de nuestra comunidad. Por eso os animo a todos a rematar este año electoral con los mejores resultados del Partido Regionalista de Cantabria en sus 40 años de historia. El día 26 de mayo lo celebraremos.